Cuando sacas el Motorola Edge de la caja te das cuenta de que no es un Motorola más. Si bien el dispositivo cuyo diseño es tomado de sus hermanos de la gama WAM, poco o nada tiene que ver con ellos cuando observamos su curvada pantalla OLED y su tasa de refresco. Es una gama media premium bastante interesante y, ¿por qué no decirlo?, también llamativa. Comenzamos este análisis hablando del diseño. El Motorola Edge, como decíamos anteriormente, ha sido de lo visto en otros dispositivos de la gama WAM, como el One Action, el One Macro y el reciente One Fusion Plus. Sin embargo, en esta ocasión Motorola se ha olvidado de módulos e implementaciones gruesas para las cámaras y ha optado por una solución más sencilla, integrar las cámaras en el propio chasis. No sobresalen casi nada menos de un milímetro y se agradece mucho ese detalle. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tienen los módulos fotográficos gruesos, como los del iPhone 11 Pro, Huawei P40 y el Redmi Note 9S, es que hacen que el móvil se tambalee cuando lo dejamos sobre una mesa. El Motorola Edge, sin embargo, tiene una cámara trasera casi completamente lisa, por lo que no se tambaleará. La parte trasera está acabada en plástico y en color negro, pero un negro muy brillante que, para desgracia de muchos, suele verse más las huellas marcadas en la carcasa. El plástico tiene la ventaja de que se resbala menos que el cristal. Como dato a tener en cuenta, Motorola añade en la caja una funda de silicona, así que siempre está la opción de ponérsela y desatenderse de manchas y salvarlo de daños de posibles caídas. Repasando los laterales, el derecho aloja los botones de volumen y de inicio. Este último se encuentra en una posición cómoda y fácilmente alcanzable con el dedo pulgar de la mano derecha o el índice de la izquierda. Y, además, tiene un sutil grabado que permite localizarlo rápidamente. Los de volumen, sin embargo, están demasiado arriba y tocarlo sin tener que mover la mano es muy complicado. Por su parte, el lado izquierdo está completamente vacío. En la parte superior tenemos el slot para la tarjeta nano SIM y la micro SD, así como un micrófono. Y en la parte inferior tenemos el puerto de carga USB tipo C, el jack de auriculares y el altavoz. Esta está en la parte derecha, por lo que es relativamente sencillo taparlo con la mano al sujetarlo, sobre todo cuando lo tenemos en horizontal. El Motorola Edge es un terminal bastante grande y grueso, ya que mide 161.64 milímetros de alto y 71.1 milímetros de ancho. Su grosor es de 9.29 milímetros, una cifra bastante alta que tiene su razón de ser, ya que debajo de la carcasa del dispositivo hay una batería de 4,500 miliamperios. Aunque es grande, no pesa demasiado, tan solo 188 gramos. El peso está bien repartido sintiéndose equilibrado en mano y haciendo que, a pesar de su altura y anchura, no sea incómodo de sujetar durante mucho tiempo. Ahora bien, la carga rápida no es tan rápida como parece. El Motorola Edge admite hasta 18 watts de potencia, que no está mal para un móvil de 3,000 miliamperios, pero sí para un terminal con 4,500. Tarda unos 50 minutos en pasar del 0% al 50% y algo más de dos horas en cargarse para que llegue al 100%. El Motorola Edge nos ofrece un panel OLED de 6.7 pulgadas con resolución Full HD+, de 2340 x 1080 píxeles. El Motorola Edge cuenta con 6 GB de RAM y el procesador Snapdragon 765, un procesador de 7 nanómetros y 8 núcleos con una velocidad máxima de 2.3 GHz, un GPU Adreno 620 y es compatible ya con la conexión 5G siempre y cuando esté disponible en tu localidad. En conjunto ofrece un rendimiento realmente bueno. El terminal nos permite jugar juegos pesados y ligeros sin tirones ni lag de ningún tipo, no se calienta en exceso, aunque claro puede aparecer cierto aumento en la temperatura de la zona central y en aplicaciones del día a día se comporta correctamente. El Snapdragon 765 es un procesador que ofrece un excelente rendimiento y en este smartphone no iba a ser la excepción. En lo referente al almacenamiento interno, 128 GB serán suficientes para la inmensa mayoría de usuarios y en caso contrario siempre se puede ampliar mediante tarjetas micro SD. Dicho de otra manera, el rendimiento no va a ser ningún problema en el día a día. Evidentemente no le podemos pedir el mismo desempeño que a un terminal de gama alta y tenemos que entender que a pesar de costar 600 euros, el motor del Motorola Edge es de gama media premium, por lo que tendremos una experiencia acorde a su gama. Si por algo se ha caracterizado Motorola desde su regreso con aquel fabuloso Moto G, es por implementar un sistema operativo limpio, sin capas de personalización y sin añadidos superflujos que puedan afectar a la experiencia de uso. En este terminal no iba a ser de otra manera, así que tenemos Android 10 con una estética clavada en el Android puro, pero con ciertos cambios muy escondidos en la aplicación Moto Action. La seguridad de este dispositivo queda a cargo de dos sistemas, el lector de huella bajo la pantalla y el desbloqueo facial con dos dimensiones. El lector de huellas es óptico, es decir, fotografía nuestra huella a través de la pantalla y compara la imagen con la almacenada en la memoria del terminal. ¿Qué quiere decir esto? Que necesita luz. Esto provoca que la pantalla se tenga que iluminar por las zonas en las que está el sensor, lo que se traduce en un pequeño flash que de noche es un poco agradable. Su rendimiento es correcto, aunque mejorable. No es el lector de huellas óptico bajo la pantalla más rápido del mercado y tampoco compite con la velocidad de los lectores de huellas traseros o laterales. Es suficiente para desbloquear el terminal, pero tenemos que dejar el dedo sobre la pantalla por al menos un segundo y en la zona muy concreta para que lo detecte. Motorola ha montado cuatro cámaras traseras, cuya cámara principal tiene un sensor de 64 megapíxeles que en la práctica toma fotos de 16 megapíxeles gracias a la tecnología de combinación de píxeles. Evidentemente usa el modo dedicado para forzar la máxima resolución en caso de que se necesite para las fotos más grandes, aunque con 16 megapíxeles será más que suficiente para la mayoría de escenarios. El segundo sensor es un gran angular de 16 megapíxeles con apertura focal de 2.2 y 116 grados de campo de visión que no solo funciona como un gran angular, sino que también podremos usarla como macro. El tercer sensor es un telefoto de 8 megapíxeles con zoom óptico de dos aumentos. No es la cifra más alta del mercado, pero al menos nos servirá para acercarnos un poco o conseguir resultados algo más artísticos. Finalmente tenemos la última cámara para hacer mediciones de profundidad. En cuanto a la cámara delantera, Motorola ha optado por una cámara de 25 megapíxeles para sacar fotos efectivas de 6 megapíxeles con más luz. De nuevo destacar que se puede forzar la resolución de 25 megapíxeles para conseguir una foto más grande, aunque en la práctica como en la cámara trasera no va a ser necesaria. ¿Qué te parece este nuevo Motorola Edge? Solo queda esperar a que llegue la versión a cada uno de los países. Por ahora su precio es de 599 euros que en mi natal en México llegaría en un precio que rondaría en los 15 mil pesos. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Me despido. Esto es Tecnolowee. Bye. ¡Suscríbete al canal!